Música Es porque me acomplejan mucho las mías No porque yo me alegre de que envejezca Es porque me acomplejan mucho las mías Aunque a veces las ganas son por herencia No le atribuyo eso a las que hay en mí Son huellas que dejaron en mi existencia Más de cuarenta años que ya viví Son huellas que dejaron en mi existencia Más de cuarenta años que ya viví Y todavía, y todavía hay en mi pecho ansias de amar Me quedan besos y caricias que brindar A la mujer que más adora el alma mía Y todavía, y todavía hay en mi pecho ansias de amar Me quedan besos y caricias que brindar A la mujer que más adora el alma mía Cuando hacer que yo adoro le salgan ganas Simbolizan en mi gran alegría No porque yo me alegre de que envejezca Es porque me acomplejan mucho las mías No porque yo me alegre de que envejezca Es porque me acomplejan mucho las mías Aunque a veces las ganas son por herencia No le atribuyo eso a las que hay en mí Son huellas que dejaron en mi existencia Más de cuarenta años que ya viví Y todavía, y todavía hay en mi pecho ansias de amar Me quedan besos y caricias que brindar A la mujer que más adora el alma mía Y todavía, y todavía hay en mi pecho ansias de amar Me quedan besos y caricias que brindar A la mujer que más adora el alma mía Y todavía hay en mi pecho ansias de amar